El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Néstor Rullet, secretario de Agroindustria de la Nación, el mayor consumo genera más puestos de trabajo. Ricardo Cecilia, presidente del Mercofrut, las lluvias afectaron al sector fruto y artícola. Silvia Pérez, senadora nacional, cuestionó la ley antidespidos. Venta de electrodomésticos, se observa una caída, la gente compra menos que antes. César González, secretario general de UTA, instalarán botones antipánico en colectivos. Cañeros con Jaldo, llegaron con planteos, se quejan de la presión fiscal. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, el gobierno recibió a las entidades cañeras. Raúl Pellegrini, concejal capitalino, el municipio, controlará trabajos de la SAT. Basura cero, propuesta de la Federación Económica. Estado y los privados deben acordar acciones. El secretario de agregado de valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulette, recorrió al Mercofrut con el objetivo de conocer cómo funciona el mercado tucumano y establecer un protocolo de venta directa entre el productor fruto y artícola y el consumidor que se aplicará en todo el país. Además, sostuvo que desde la cartera a su cargo se buscará promover un mayor consumo de frutas y verduras que redundará en la formación de dos millones de puestos de trabajo. Tenemos todo un proyecto relacionado con la venta directamente, a través del mercado de bastos, directamente al consumidor en un día específico de la semana. Que en este caso Tucumán lo está haciendo, los días sábados, con muy buena propuesta y muy buena cantidad de visitas. ¿Cómo se puede promover el sector fruto y artícola, digamos, en el país? Mirá, lo que nosotros pensamos, primero que en Argentina, bueno, no te olvides que el consumo es muy bajo. Por habitante estamos hablando de 130 gramos cuando, por ejemplo, la FAO te está aconsejando entre 300 y 400 gramos. No, digamos, si llegamos a incentivar, cuando lleguemos a los 200 gramos ya, ahí vamos a originar, el cálculo que tenemos, vamos a originar 2 millones de puestos de trabajo en toda la Argentina. Así que bueno, ese es un poco el planteo que nos estamos haciendo. Queremos incentivar la producción y el consumo de frutas y verduras. ¿Es un instrumento para frenar la inflación para ustedes? Mirá, nosotros no lo vemos como una acción de precio directo. No lo vemos, es decir, a la larga va a ser una acción de precio. Es decir, cuando el consumidor se entere de que acá un producto que en un lugar del centro de Tucumán lo está comprando a 60 pesos y acá lo consigue a 20, es una acción, por eso te digo, es una acción de comunicación y de educación al consumidor. A la larga va a incidir en el precio. Desde el Mercofruto sostienen que la prolongada temporada de lluvias afectó a las ventas del sector fruto y hortícola y destacaron la importancia de la visita de funcionarios de la Nación. Estamos bastante complicados porque nos ha tocado un año muy difícil, un año histórico, diría yo. La cantidad de lluvia que todavía estamos en el mes de mayo y no cesa, se han perdido muchas siembras, muchas cosechas. Pero dentro de todo, gracias a Dios, en nuestro mercado no se ve, no se refleja que es faltante de mercadería. Así que estamos abasteciendo muy bien a toda la parte local y foránea. Así que, bueno, soportando esta situación y esperando de que el tiempo mejore para que se puedan hacer las siembras que están faltando todavía. ¿Cuáles son las necesidades que plantearon en la Federación Económica y que plantearon aquí? Y bueno, en el mercado tenemos todavía muchas partes para hacer pavimento, que nos está haciendo falta. Tendríamos que arreglar en algunas partes el techo. Y es muy difícil avanzar porque es un mercado grande, grande. Entonces, todas las obras que uno haga siempre están faltando. Esta situación... ¿Un incremento o una disminución en las ventas? Disminución en las ventas, sí. Y yo calculo que la disminución de la venta se debe al clima. Porque usted ha visto, con un clima así, de tanta agua, de tanta humedad, muchos productos no salen. No salen porque no se lo apetece comerlo. Imagínese, acá estamos viendo naranja nosotros. ¿Y quién desea comer hoy una naranja, una lechuga, un tomate, una ensalada? Entonces, yo calculo como productor y muchos años del mercado que tengo, que eso es lo que está afectando la venta. Más que el consumo, la venta por la incriminación del tiempo. Según la senadora Silvia Elías, la ley antidespidos que se promueve desde un sector de la oposición en el Congreso, no es la solución para el proceso de crisis que afronta el país. Que esto no resuelve absolutamente nada. Que por el contrario, ya se ha hecho todo un acuerdo para que no haya despido. Lo que nosotros tenemos es que ver cómo se ayuda a las pymes para que vuelvan a arrancar. Para eso ya está en vigencia desde enero el sistema de reconversión productiva, por el que las pymes que tengan problemas haciendo un acuerdo con el Ministerio de Trabajo pueden obtener hasta un salario mínimo vital y móvil por trabajador y solamente hacerse cargo del resto, siempre y cuando se comprometan a no despedir. Y aparte, si ustedes han visto, ayer ha hecho una enorme cantidad de anuncios para socorrer a las pymes el presidente de la Nación. Desde devoluciones del impuesto a los débitos y créditos bancarios, desde compensaciones en el propio IVA que pagan. La verdad que el paquete que se viene para traer oxígeno a nuestras pequeñas y medianas empresas es enorme. En otro orden, bueno, han llegado boletas del servicio de gas con mucho incremento. ¿Ustedes están tomando los casos? Hemos tomado los casos porque hemos visto incrementos de hasta el 1000% y no son los valores que la Secretaría ha anunciado. Entonces, ayer nos hemos reunido con muchos micropymes y pymes. Llevamos los casos y yo el día viernes voy a estar en la Secretaría de Energía viendo qué es lo que ocurre y pidiendo las explicaciones y haciendo también las presentaciones por Tucumán. Las casas que venden electrodomésticos en Tucumán dan batalla con nuevas herramientas y ofertas para que las ventas no caigan. Si bien estamos alineados con los objetivos de la empresa, está tranquila la situación. Y si nos comparamos por ahí con otras sucursales de otras provincias, por ahí nosotros estamos un poquito más tranquilos de lo habitual. Pero gracias a Dios hay muchas ofertas que la empresa, viendo el momento en el que estamos, ha puesto a disposición de toda la ciudadanía de Tucumán. ¿Hermientas nuevas para la venta? Sí, a las herramientas que ya tenían se le han sumado bajas de precio, aunque parezca difícil esa, sí. Hay bajas de precio y hay varias herramientas nuevas que tenemos, como por ejemplo la baja en todo lo que es muebles y colchones, 25% de descuentos, con planes hasta 24 cuotas. La verdad que se está usando el ingenio, digamos, para un momento que está un poquito más tranquilo, como te decía antes, sobre todo en la plaza de San Miguel de Tucumán, que no se nota tanto por ahí en otras provincias. ¿Y la idea es que esto permanezca así o ustedes qué análisis han hecho a futuro? No, la idea es que las ofertas, digamos, y las nuevas herramientas han llegado para quedarse, sinceramente, no es solo el momento, sino que se ha comprendido, digamos, por ahí la situación económica de la provincia y del país, y se está tratando de darle a la gente la posibilidad de renovar sus electrodomésticos. Antes de fin de mes, el sistema de botón antipánico ya estará funcionando en el servicio del transporte público de pasajeros. Se llegó a un acuerdo con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Seguridad Ciudadana, donde el botón antipánico va a estar conectado con el 911, así que está faltando el tema de la municipalidad para los coches urbanos, pero también la municipalidad, el intendente tiene la predisposición para implementarlo al botón antipánico en los servicios urbanos. O sea, yo creo que en forma conjunta esto se va a estar lanzando entre el 20 y el 23 de mayo. En primera instancia, se va a implementar en los servicios urbanos y en los metropolitanos, aproximadamente entre 950, 970 unidades. Va a quedar pendiente por la complejidad del tema, los servicios de media distancia, o sea, los servicios rurales. ¿Los costos quiénes lo afrontan? La municipalidad tiene un convenio con ATOS, donde ya está, cuando se implementó la tarjeta ciudadana, está dentro de los costos la implementación del GPS y del botón antipánico para los servicios urbanos, y de los servicios metropolitanos se hacen cargo los señores empresarios. En la legislatura tucumana y ejerciendo el cargo de poder ejecutivo, hoy Osvaldo Jaldo recibió a dirigentes cañeros, que llegaron con planteos de cuestiones impositivas. El primer punto que tratamos es el tema impositivo, que nos viene aquejando tremendamente a todos nosotros, y en esta situación de crisis prácticamente no vamos a poder cumplir, por más que nos den una moratoria a largo plazo, si los intereses no se quitan, si los punitorios y todas las deudas con los abogados no se incluyen dentro de la moratoria. También para esto necesitamos la recuperación del precio del azúcar. Como así también hemos pedido la ampliación y la postergación del vencimiento de ingresos brutos del alicota cero, que se lleve a más adelante, y que dentro de la ley de emergencia agropecuaria se incluyan beneficios en otros títulos en los que respetan a impuestos, y no sea solamente el impuesto de rentas de la provincia o el impuesto a la tierra, lo que se prorrogue acá hay una serie de impuestos que deben de ir incluidos. Todos los tucumanos ansiamos con comenzar la zafra, todos queremos hacer una zafra, pero queremos hacer una zafra que tengamos una recompensa digna en lo que se refiere a lo económico. Hay que ser optimistas, se está trabajando. Creo que están poniendo todos, todos los factores de la actividad están poniendo de su parte. Creemos que la intervención del gobierno de la nación, digamos, en la actividad es buena. Creemos que hay una luz de esperanza, digamos, en todo esto, y que la zafra que se avecina va a ser bastante mejor que las anteriores. Hemos atendido con legisladores a productores de caña de azúcar, fundamentalmente a cañeros medianos y chicos cañeros de la provincia, y hemos analizado la problemática. Primero, que hoy no se está pudiendo empezar la zafra por una cuestión climática, no hay piso, los caminos todavía no están en condiciones, pero a pesar de las dificultades que hoy tenemos de no haber empezado la zafra, yo diría que se analizó que hoy estamos en condiciones favorables. Vinieron con planteo por cuestiones impositivas los productores. ¿Qué se le va a responder desde el gobierno? Bueno, fundamentalmente hoy los productores han venido al margen de un análisis que hicimos, digamos, de la actividad. También se han querido interiorizar de la moratoria, más que moratoria, del plan especial de facilidades de pago que vamos a sacar, no este jueves, el próximo jueves, en la sesión de Cámara, donde se da facilidad de pago para los impuestos provinciales, se hacen reducciones a la tasa de interés de porcentajes importantes, desde un 90%, un 80% y un 50% de bonificación en las tasas de interés. También se lleva forma de pago hasta 84 cuotas, es decir, que yo creo que todos aquellos que por diferentes motivos, ya sean contribuyentes individuales, ya sean empresas, pequeñas y medianas empresas que también pertenezcan a cualquiera de las actividades que estén grabadas por los impuestos provinciales, van a tener la posibilidad de ponerse al día, es decir, adhiriéndose a esta nueva facilidad de pago que es totalmente ventajosa. Yo lo que creo que es un aporte más, y esto es un aporte no solo tributario del gobierno de la provincia, esto es un aporte económico y financiero, de tal manera de llevar, digamos, un alivio a nuestras actividades en la provincia de Tucumán. El Consejo Deliberante se hizo eco de la reunión ayer entre el Intendente de la Capital y el Gobernador por cuestiones relacionadas a la Sociedad de Aguas del Tucumán. A nosotros nos parece muy importante la reunión entre el Gobernador de la provincia y el Intendente, producto de que la situación que vive la ciudad de San Miguel de Tucumán realmente es deplorable. Que puedan aunar criterios, esfuerzos y gestiones para solucionar el problema nos parece excelente, pero fundamentalmente lo que tenemos, y nos parece importante también, es el hecho de que el Gobernador se haya involucrado en el problema con mayor fuerza. Esto da la pauta de que tenga que haber producido una reunión entre dos funcionarios de tal nivel, muestra el fracaso de la gestión de la Sociedad de Aguas del Tucumán. Y en este sentido, no es el fracaso de los empleados ni de los profesionales que tienen muy buen personal, muy capacitado la empresa. Es un fracaso del gerenciamiento. Un gerenciamiento que le ha dado la espalda a la sociedad y que además no ha tenido el control respectivo por parte de los entes reguladores. Nosotros creemos que es necesario un financiamiento de manera urgente. Hacemos votos para que a partir de estas gestiones conjuntas entre el Gobernador y el Intendente se pueda obtener fondos para un plan de contingencia que permita solucionar y paliar lo urgente. Ahora, luego tendrá que venir una serie de financiamientos mucho más grandes en donde se trate de revertir este proceso de abandono que ha tenido la red de agua potable y cloaca en la ciudad de Tucumán. Organizado por la Federación Económica y la Municipalidad Capitalina, se llevó a cabo el taller Articulación Público-Privada en Acción con el objetivo de realizar aportes en torno a la celebración por el Bicentenario y el programa Basura Cero. Nosotros acá en este taller vamos a trabajar sobre propuestas concretas de trabajo que van a ser elevadas a la municipalidad donde el empresariado y la comunidad en general porque yo creo que estos temas exceden la participación público-privada, nos involucran a todos como ciudadanos de la ciudad histórica del Bicentenario y debemos tener un compromiso. De acá van a surgir muchas medidas de acción concreta y esperemos que se puedan llevar a cabo. ¿Por qué la necesidad de plantear estos temas? Y nos urgía, especialmente en este año, porque veíamos la necesidad, digamos, de organizar y ordenar la ciudad y que también podíamos vertir como empresarios un compromiso hacia eso, colaborar. Yo creo que las cosas se logran y llegan a buen puerto cuando hay muchas voluntades juntas detrás de un objetivo común. ¿Hoy qué está necesitando el Estado del sector privado en cuanto a lo que puede ser la organización de este Bicentenario y también el programa Basura Cero? Que tome conciencia de que el Bicentenario somos todos y las acciones que pueden tener, y es uno de los temas que voy a decir en el señor, desde tener un frente limpio, desde limpiar la cornisa, que tienen algo de verde arriba, desde el desmalezamiento, desde la pintura de los frentes, desde el arreglo de las veredas, que es responsabilidad de los privados, de todas las acciones, desde el punto de vista comercial, cómo promociono yo, cómo embandero una ciudad, cómo tengo una escarapela, qué es lo que sé yo del Bicentenario. El Sistema Provincial de Salud a través de Emergentología prepara a los jóvenes para responder positivamente en caso de emergencia. Hemos venido a hablarle a los chicos, sobre todo de los colegios secundarios, de los últimos años, sobre los temas que son los que ocasionan las lesiones más graves, la mortalidad entre jóvenes, que son los traumas por accidente, y enseñarle técnicas de reanimación cardiopulmonar. Así que, porque bueno, en uno son ellos las víctimas, y en otro ellos pueden ser los artífices de salvar una vida. Y para eso estamos. A ver, la emergencia es una especie, una rama médica de la solidaridad. Entonces, digamos, tenemos la oportunidad de que con algunas herramientas básicas ser solidario con aquel que está en una situación crítica, ¿no? ¿Las estadísticas qué dicen de Tucumán respecto a los accidentes? A ver, nosotros decimos que esto es una cuestión de 80-80-80. Es decir, el 80% de los ingresos hospitalares son por vía de la emergencia, 80% son poli-traumatizados, 80% de estos accidentados, 80% de estos son accidentes de motocicleta, y 80% van alcoholizados. El seleccionado femenino de volei estará jugando en Tucumán. Todo un logro, todo un hecho, aprovechando el bicentenario. Cuatro equipos internacionales, viene República Dominicana, Bulgaria, Kenia y Argentina. Y se juega el Grand Prix, que te digo, Félix, que es el segundo torneo más importante de la Federación Internacional. O sea, está el campeonato mundial de mayor y después el Grand Prix. Todo esto como preparativo para los Juegos Olímpicos, ¿no? De las chicas. Sí, sí, sirve para los cuatro equipos como preparativo para el Juego Olímpico. Los cuatro están clasificados para el juego. Las Panteras ha llegado profundamente al corazón de la voleibolera y de los voleibolistas también. Es un grupo que ha servido cosechar todo lo que ha sembrado Guillermo Orduna en casi 20 años de carrera y que se ha logrado conformar un grupo que prácticamente es profesionalizado en el voleibol. La mayoría de las chicas están jugando las ligas nacionales de otros países como de Brasil, Italia, España. El Vulgario es un equipo mundialista. República Dominicana salió campeón mundial de Sub-23 el año pasado. Kenia también tiene nuevos entrenadores europeos que nos vamos a sorprender con estos equipos que van a jugar contra Argentina. Pero Argentina realmente tiene una identidad propia, pone mucho corazón y juega muy buen voleibol. ¿Qué van a ser? Tres jornadas, seis partidos. ¿Las entradas cuándo comenzarán a ponerse a la venta? Las entradas, entre mañana y el viernes definimos el precio de entradas tanto generales como platea. Y a partir de ahí ya está previsto la impresión para la semana que viene. Empezamos con ese tema. Vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible pero también queremos que la gente esté presente pero que también entiendan que esto, el nivel altísimo requiere mucho gasto. Se viene un gran espectáculo de MMA sobre todo las chicas en las jaulas fin de semana. Silvana, bueno, contame cómo estás preparando dónde va a ser este lindo evento que están diagramando ya. Bien, nos estamos preparando con todo. La verdad que los chicos del equipo tanto la Leona que hace la pelea de fondo como todo el equipo que son varones hay diez peleas profesionales de MMA y de semipro, kick semipro y la verdad que se vienen preparando bien. Es el 14 de mayo en Avellaneda Central que queda en la IT 42. A partir de las 20 horas son las peleas profesionales y a partir de las 1 hay un torneo abierto a cualquier arte marcial así que cualquier artista marcial está invitado para que vaya a participar y a partir de las 20 el CAR principal digamos que serían las peleas profesionales. Sabemos que es una correntina es una peleadora internacional tiene varias peleas es una peleadora de pie o sea, hace todas las artes marciales de pie, kick box y todo así que bueno entrenamos de pie y en piso también porque si me lleva al piso trabajamos su misión y finalizamos. Contale a la gente cuántos rounds son cuánto dura cada salto. Son tres rounds de cinco minutos es la pelea de fondo así que lo invitamos a todos los tucumanos para que nos vayan a ver y obviamente con la victoria por encima. Y vamos a repasar el partido de Tucumán Long Tennis frente a la tablada potejo de ese empate que marcaba el descenso de un equipo de estas respectivas uniones para el próximo campeonato nacional de clubes después de un primer tiempo desfavorable donde Long Tennis caía por 12 a 3 logró remontarlo en el segundo periodo y se quedó con un ajustadísimo triunfo de 27 a 25 en la última jugada del partido una genialidad de Domingo Miotti le permitió a Long Tennis poder acceder al tiro del final aquí vemos el try tras la muy buena asistencia de Domingo Miotti con el cual logró abrochar esa jugada magnífica ahí está el try de Long Tennis en el final del partido hasta ahí estaban igualadas las cosas en 25 la patada tras el try 27 a 25 final del encuentro victoria de Long Tennis y la unión de rugby de Tucumán mantendrá su plaza por un equipo más en el próximo torneo nacional de clubes de la platea de la plaza de la plaza ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.